María, la barcelonesa, quiso saber cuál era la carta que había elegido el hermano de Laura. El arcano 20, el juicio. Pero cuando iba a explicarle su significado pasó una barra por delante del chino en el que nos encontrábamos. Traía un ramillete de flores azules en el pecho y sonriente se nos unió. Poco después también lo hizo el americano, el de la indumentaria de safari, de nuevo, se pusieron a conversar en inglés. María y yo los dejamos y nos fuimos en busca del albergue. Dimos con el de las carvajalas. Posiblemente María esperase que nos fuéramos juntas a comer pero yo sentía en mi pecho las ansias de libertad y no la invité a acompañarme cuando me iba. Di con la calle de la azabachería, en el barrio húmedo, y en ella con el bar La Alpargata. Recibí una llamada de Navarra que se cortó, se la devuelvo, está fuera de cobertura, así que le escribo unas indicaciones y Navarra no tarda en llegar con una sonrisa deslumbrante. Él y yo teníamos pendiente hablar de la mortificación. Yo, hoy, me había mortificado por sumarme a un paso que nada tenía que ver con el mío. No tuvo consecuencias en el ánimo, al contrario, solo en la espalda, en forma de dolor punzante, a la altura del homóplato izquierdo, una molestia aguda ahí, que todavía permanecía. Pero la mortificación a la que se refería Navarra era la mortificación cristiana del camino de Escribá de Balaguer. Navarra se había formado en un colegio del Opus Dei. Navarra. 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 Gracias.